Hola que tal amigos y clientes de CISCOM, en esta ocasión les estamos presentando la nueva generación de cámaras PIR estas las podemos encontrar en su modelo, al final cuentan con una O, cuentan con una salida de alarma nosotros estamos simulando aquí lo que es un relevador, tenemos conectado estos cables UTP a lo que es un multímetro el multímetro está seleccionado continuidad para que cuando se active lo que es el sensor PIR nos mande ese sonido de activación entonces como lo configuramos vamos a verlo, aquí yo tengo ya mi cámara, simplemente basta con activar la detección de movimiento podemos ver la cámara, seleccionamos la opción de filtro de alarma falsa, le damos siguiente y esto lo podemos seleccionar por horarios y seleccionamos también la acción de enlace, yo puedo seleccionar que sea directamente la cámara la que me mande el pulso de activación y entonces ahora si, cuando yo pase y se active lo que es la detección de movimiento por PIR, aquí lo podemos ver se active la luz que nos permite hacer una acción disuasiva para las personas que quieren ingresar al lugar y podemos ver acá el multímetro donde está activado y se está accionando por la salida de alarma de mi cámara compatible con la línea de grabadores EPCOM y HiVichon de quinta generación